Existe que en tu corazón Mundo tan solo vive la imaginación Donde todo es alegría Donde todo es ilusión Donde toda la familia Pague contra la diversión Ven conmigo y bailemos sin parar Si jugamos juntos juntos vamos a ganar Ven en tu olvido y no pares encantar Ven dame la madre y comencemos a llegar Especitas, es amor Especitas, es amor